Ay, dime la verdad, ¿cuál es tu edad? Ey, llore, no me haga maldad, ma ¿Cómo se llama la canción que acabo de cantar por aquí con mi feísima voz? Y nada pues, hola, ¿qué tal, familia? Selvinera, bienvenidos a este video 10 likes y todo el mundo suscrito al canal para poder seguir en este excelente rumbo de la audacity Hoy vengo a editar la voz de un suscriptor que me lo envió por correo y me dijo, bro, ¿cuándo me vas a editar mi voz? Y eso es a lo que vinimos, no se despeguen del video Suscríbanse, activen la campanita y listo, ¡vamos allá! Ya estoy por aquí en la carrepeta que mi amigo me acaba de enviar y le puse vocal, demo e instrumental Así es como trabajamos aquí en el canal Así que vamos a ir primeramente con la instrumental a escucharla Bueno, no suenes todavía, por favor, no suenes Aquí la vamos a poner y listo Yo creo que alguno de ustedes, si ya escuchó esta instrumental pues como saben, ya está vendida y no la podemos utilizar, que suene toda la canción Pero sí, vamos a hacer una edición de lo que ustedes me mandan y esta vez lo voy a hacer aquí Lástima, lástima que no ando en la orasad Pero bueno, aquí ya tenemos la instrumental y por acá tenemos la vocal Así que solo la voz la vamos a dejar caer sobre el piso para que te revente el piso Bueno, voy a silenciar esto para que no se vaya a sonar ahí mientras yo estoy grabando mientras estoy haciendo este gran asunto Y quiero que escuchemos primero lo primero La vocal, la voz Escuchemos este sonido Es el ruido que hace el micrófono porque no sé qué tipo de micrófono usó ni nada Solo me llegó esto y entonces lo voy a hacer tal y como me lo están pidiendo Y por acá empieza la voz de mi muchacho Listo, ahí está Me recuerda mucho a Andro Prince que pues tiene una canción conmigo en su canal así que vayan a verla después del video Medio tos Bueno, voy a quitar esta parte de acá Vamos a seleccionar ahí con el clic arrastrando Reducción de ruido Obtener Le vamos a dar doble clic y luego le vamos Ah, no, no, no Vamos a hacer algo Voy a duplicar la pista Ahí está Y voy a silenciar esto también ¿Verdad? Y voy a dejar solo esto Y listo Vamos a seleccionar esta parte de por aquí Y le vamos a reducción de ruido Le vamos a dar enter Y le vamos a dar otra vez doble clic Y le vamos a dar aquí aceptar Y poco a poco Pasito a pasito Suave, suavecito Tiene que comentar qué canción es las que estoy cantando mientras estoy grabando esto Y de ahí está Bueno, ya se quitó la mayoría La mayoría Vamos a escuchar otra vez De rever a esa mami Ya no se oye mucho Pero igual vamos a hacer una segunda Le vamos a dar acá Le vamos a dar a obtener perfil de ruido Pero quiero contarles algo Muy importante Que me pasó Estoy produciendo una canción Nueva para ustedes en diciembre Que se llama Baile ¿Verdad? Espero que la vean Y todo el asunto Y que le den mucho amor Pero me di cuenta Que no es bueno O sea, no es bueno A usar la Lo que es la compresión Entonces mejor dije Nah A la compresión Entonces mejor voy a usar solo el ecualizador Así que bueno Ya quitamos el ruido Ahora vamos con la ecualización Y le vamos a poner Primero el Bass Boost Para que suenen los bajos Porque la voz de nuestro amigo aquí Es muy alta Entonces le vamos a aceptar Y ahí se van a ecualizar Todos los bajos De todo el asunto Ahora vamos a ir otra vez Con lo mismo Pero vamos con Treble Boost Y le vamos a bajar Un poquitico por aquí ¿Verdad? Y le vamos a aceptar Y listo O sea, ya estuvo Ahí se está ecualizando Los altos Entonces si se dan cuenta Hay como más picos Y todo el asunto Vamos a ir a lo que es El nivelado completo O sea, de todo Para no tener ningún tipo de pierde Y esperamos Esperamos Ya tenemos que ser pacientes Después del nivelado Vamos con el normalizado Y ahí es donde ya la canción El tipo de la voz Llega a su nivel En donde tiene que estar Para que no suene Ni mucho ni poco Entonces Ahí está Le vamos a bajar Unos menos Menos cuatro ¿Verdad? Para no Estorbar tanto los oídos Y a veces la voz Suena muy fuerte Entonces vamos a escuchar Cómo suena antes Y cómo suena después ¿Verdad? Vamos a escuchar Aquí De tu me voy Y vamos a escuchar Cómo suena ¿Ya todo listo? De tu me voy Hay un gran cambio Si ustedes lo pudieron notar Si no regresa en el video Unos diez segundos Y la verdad Suena bastante bien Bueno Aquí viene la parte En donde nosotros Vamos a hacer los efectos Y wow Que esta pista Si me gusta Para hacerle efectos Así que Vamos a ver Vamos a quitar primero esto Lo quitamos con esto De por acá Vamos a quitar Un poquito los respiros Que a veces son un buen Tanto incómodos O tal vez no Pero para mí sí Entonces acá Eso no me sirve Esto tampoco me sirve Y esto de por acá Vamos a ver Tampoco me sirve Esto de acá Lo vamos a quitar Vamos a ver Vamos a ver Hasta donde llegamos Ahí estamos Quiero ver A donde empiece la pista Para poder dejarlo ahí Y dejarlos a ustedes Con esto Vamos a ver aquí Aquí estamos Vamos a dejarlo por aquí Así que Vamos a bajar Aquí estamos Ok Entonces esta parte La vamos a dejar Para nosotros Y lo demás Lo vamos a Ahí está Vamos a dejar solo esto Y listo No vamos a hacer Toda la canción Porque si no Que aburrido Y va Entonces ya tenemos acá Vamos a ver Si tenemos algún otro tipo De respiros Y vamos a ver Tu único No Ahí está Ya no tenemos respiros Muy bien Ahora vamos A esta partecita Acá Bueno Vamos a darle Control D Y aquí abajo Ya se dio Control D otra vez Y listo Aquí lo vamos a silenciar Verdad Lo vamos a silenciar Y ya Y aquí esta otra parte Le vamos a dar Control D Ya nos tiene aquí abajo Doble clic también Y le vamos a dar Control D Y listo Ahora le vamos a quitar Solo a todo esto Verdad Antes de que Se nos vaya a hacer Pero tremenda cosa Así que esto Ya solo lo vamos a silenciar Ya está listo Y ya tenemos aquí Las primeras dos partes A esta parte Lo que voy a hacer Es que le voy a cambiar El tono O sea Ustedes no solo Vinieron a ver aquí Que le ponga un delay Y el autotunnel Ni el autotunnel Creo que ni lo vamos a usar Creo Vamos a ver Cambiar tono Le vamos a poner Diez Nada más Ahí está Entonces Vamos a ver Vamos a ver aquí Ay cabrón Ay que está pasando Ay que está pasando aquí Y ahí estamos Vamos a ver Aquí esta parte Vamos a ver Si le ponemos acá Un pequeño delay Verdad que sería Como lo básico Y le vamos a quitar Aquí un poquito más O sea Menos 8 Para que no suene Ni mucho Ni poco A esta parte De acá Entonces que ya tenemos Ya la podemos silenciar Y luego acá Pues me gustaría Hacer algo Pero les voy a enseñar Traten ustedes De cantar en una sola línea Y de estar En una sola posición Del micrófono Cuando ustedes Empiecen a cantar No tomen tantas emociones Oigan esto Sola te has quedado Ahí es como Sola te has quedado No, no, no Sola te has quedado Así tranquilos ¿Verdad? Hay que tener mucho cuidado Y lo digo A manera de Ser constructivo Con ustedes Entonces Aquí Ahora Lo que me gustaría Es escuchar Como están los bajos Sola te has quedado Y no porque yo he fallado Ok Ahí está Hay un gran cambio O sea Hay un gran cambio De esto Sola te has quedado Y no A esto Sola te has quedado Y no porque yo he fallado Wow O sea Suena bastante bien Me gusta Me gusta como suena Me gusta como suena El dembow Bueno Ya estamos listos Ahora Aquí Hay un gran cambio De tono Por eso Todo cambio Le toca a ella Parí una botella Ojalá no me pongan Copyright Así que bueno Ahora ya tenemos Ya tenemos De la parte editada De todo el asunto Y pues Me gustaría Ponerle un pequeño delay A todo esto Pero me gustaría Primero escucharlo Así que Amigos y amigas Bienvenidos Si ustedes no se han suscrito Suscríbanse ahora Antes de escuchar Este pedazo de canción Que he editado Pedazo de voz Que he editado La verdad Buenísima la voz De este amigo Así que suscríbete Ahora si no lo has hecho Suscríbete 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 Activa la campanita Y déjate un like Porque esto va a sonar De la siguiente manera Y listo Un amigo muy buena onda Gracias por dejarme Y confiarme tu voz Porque la verdad No cualquier persona Se le confía la voz Así que eso Sonaba así Que me voy Ok Let's go Sola te has quedado Y no porque yo he fallado Solo ahora te veo Pasas viendo mis videos La vida ¿Qué, qué? ¿Pero qué, pero qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué gran cambio el que hemos hecho, mis amigos? Y la verdad, muchísimas gracias. Si ustedes quieren que edite sus voces, va, ya saben que me lo pueden enviar. Va, va, va. Por mi correo electrónico. Pero primero tienen que ir a seguirme a Instagram, a Facebook y a Twitter. Y luego ustedes me dicen en Instagram. Oye, bro, ya te sigo en todas sus redes sociales. Y quiero que edites mi voz, por favor. Yo te voy a hacer el gran favor de hacerte un pequeño editor o edición. Una pequeña edición para ti. Vamos a escuchar un poquito, a ver cómo suena. Me gustaría, me gustaría ponerle autotune, ¿verdad? Pero quiero escuchar primero cómo suena. Vamos a ver. Sola te has quedado. Sola te has quedado. Do, re, mi. ¿Este está en mí? Do, re, mi. Do, re, mi. Vamos a ver. Sola te has quedado. Y no porque yo he fallado. Sola te veo. Pasas viendo mis videos. La vida factura ha pasado. Porros has fumado. Dejarme tu único pecado. Ok. Ya llegamos. Y la nota que encontré. La mejor nota que le encontré. A este nuestro amigo. Mi, ¿verdad? Do, re, mi. Mayor. Mayor, mayor. Entonces, ahí estamos. Eso fue lo que le logramos encontrar. ¿Por qué lo hice? Porque la pista todavía, o sea, a la hora de buscarla en donde él la descargó, no tiene y no dice en qué nota está. Entonces, uno tiene que buscar la nota de la voz y pues a mí a veces se me hace fácil y a veces no. La canción que sale en diciembre va a estar buenísima. Buenísima. Y si la gente que está viendo hasta este punto del video, favor comentar. Llegué al punto en donde das Audacity. Y ustedes lo van a encontrar en la descripción. Le dan leer más. Y hasta abajo, hasta abajo van a encontrar ese link. Así que me comentan de qué país son. Me comentan las canciones que cantamos en este video. Y su amigo Selvin La Voz se despide. Los veo en el siguiente video editando la voz de mis suscriptores. Con permiso.